... Lo incorporamos al debate a nuestro querido compañero Marcelo Dualde, que está en línea. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Marieta, Carlitos, Rubén. ¿Cómo vas, por supuesto? A la audiencia, un saludo fuerte. Bueno, te incorporamos, Marcelo, esto es por tu experiencia periodística, por tu experiencia política, porque formaste parte de un grupo de compañeros de la justicia, y lo digo así, compañeros de la justicia, porque se dedicaban a defender a presos políticos, a compañeros del espacio nacional y popular, y tu mirada siempre tiene una gran importancia desde el punto de vista jurídico, por tu experiencia y tu historia militante. Nosotros estamos muy preocupados, Marcelo, porque... Sí, Guillermo, quería ver, me das un segundo antes, quería hacer dos comentarios cortitos. Uno relacionado a Quino, que lamento enormemente su partida, y un dato que no es muy conocido, que la profesora de dibujo de Quino en Mendoza fue la inmortal Chicha Mariani. Ojo, mirá vos, mirá vos. Así que, es un dato que realmente emociona que, bueno, un personaje de esa categoría como Quino haya aprendido de una impresionante mujer como Chicha Mariani. Sí, Chicha, Chicha que se nos fue sin poder recuperar a su hija. Sin poder recuperar a la nieta. Y el otro tema que yo quería introducir, ahora ya yendo a lo que vos planteabas, es que no sé si muchos lo recuerdan, hoy se cumplen 10 años en que Correa, el presidente de Ecuador, fue secuestrado por la policía y tuvo que ir el ejército a liberarlo. Esto fue una cosa que nosotros por ahí no la tomamos demasiado en cuenta, y que fue uno de los inicios de una forma de trabajar los golpes en Latinoamérica, que después, bueno, no digamos lo que pasó en Bolivia, y que tuvo connotaciones parecidas a lo que pasó con Lugo. Y después, bueno, por supuesto, lo de Vilma y lo de Lula, que fue el Poder Judicial quien hizo el golpe de Estado para que pudieran eliminar a Lula de la candidatura. Y esto es lo que... Los nuevos grupos de tareas que se han preparado, muchos de ellos, en Estados Unidos, cuando dejó de ser efectiva la Casa de las Américas, cuando se preparaban a los militares, ahora preparan a los jueces para poder llevar adelante los golpes que le llaman blandos, o le llaman como quieran, pero son golpes de Estado. Sí, bueno lo que decís vos. Tanto Correa, como Evo Morales, como Lula, los tres están proscriptos. Y yo creo que ahí es una de las claves para entender lo que pasa. La Argentina le dio salida al gobierno neoliberal, con la gran decisión de Cristina y la presencia de Alberto como presidente, y yo le diría que tenemos todos los cañones del imperialismo enfocados hacia acá. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y ellos tienen, lo decíamos en el bloque anterior, una base electoral importante. O sea que estamos... Tenemos que estar muy atentos y cuidar mucho nuestras movidas y no subestimar al enemigo en lo más mínimo. Eso es una cosa que yo pongo como predica. Recién veníamos hablando de que algunos ya están hablando de que la Corte va a votar 4 a 1 para la reposición de esos jueces a sus lugares originales. Y yo no puedo estar seguro de eso, Marcelo, de ninguna manera. Ya, yo creo que vos te debes acordar. Hace cosas de dos, tres meses atrás yo te mandé una cosa muy breve que decía que los peronistas en el 55 menospreciaban a los que se juntaban en las iglesias, decían a dónde van a ir juntándose en las iglesias. Después menospreciaban a los que llevaban adelante las medidas que fueron tomando otro cuerpo hasta que llegamos a despreciar a Mauricio Macri cuando decíamos qué van a ganar con Macri, a dónde van a ir con Macri. Siempre nosotros pensamos que esas cosas eran imposibles en nuestro país y, sin embargo, siempre nos agarraron a contrapierna medio dormidos sin poder dar respuesta real y efectiva a lo que estaba pasando. Y no estoy hablando de mucho tiempo atrás, estoy hablando de 2015, ¿no? Y también no nos olvidemos que en el 2017 Cristina no ganó, perdió con Bullrich, con Bullrich. Entonces, tenemos que tener en cuenta que lo que se nos viene, que no tengo ninguna duda que vamos a llegar a las elecciones y todo lo demás, pero se nos viene una cosa muy difícil porque tienen mucho poder, tienen el poder hegemónico, lo tienen aceptadísimo y actuando, donde hoy por hoy la Corte Suprema es una punta de lanza en la política, no en la justicia. Claro, es una punta de lanza en la justicia. La Corte Suprema está haciendo política. Y va a seguir haciendo política y brevemente, te digo, yo creo que va a haber un fallo diciendo que está mal el traslado de los jueces, que los jueces se tienen que ir, pero que se hagan cuando se nombren a sus reemplazantes, con lo cual quedan bien con Dios y con el diablo, pero además introduciendo el tema del tiempo, porque después viene toda la operatoria del Senado, de los diputados, para frenar las designaciones, las presiones de todos los medios de comunicación, las extorsiones, y entonces con esto ellos lo que consiguen es dejar dos, tres, cuatro meses, el tiempo que sea, y siguen ganando tiempo, porque lo que ellos buscan es la impunidad para Macri, la debilitación del gobierno de Alberto Fernández, y seguir en campaña electoral para que el próximo julio, que está acá a la vuelta de la esquina, cuando sean las PASO, tener una decorosa, importante actuación, como para seguir pelgando lo que dice la señora Bullrich, que dice que ellos están en condiciones de reemplazar este gobierno. Bueno, ahí me pide PASO María. María, vaya. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Eduardo o Marcelo. Marcelo, mirámos, mirá. Eduardo actual es más poquísimo y más cabezón, que le gusta. No, no estaba hablando de eso, Eduardo, estaba hablando de tu hermano. Escúchame, Marcelo. Y vos sos más cabezón que tu hermano, además. Tienes el cuerpo más chico, María. Bueno. Bueno, dale, arranque. Arranco. Hoy arranqué el día con dos tweets terribles, para mi gusto y para nuestro gusto, calculo. Uno es el del Cuervo Larroque y otro es el de Aníbal Fernández, conmemorando, o sea, reivindicando la muerte de Rucci, ¿no? No estamos todavía pisando en firme del último tweet del jefe del Ejército, que fue retirado después, para mi gusto, de demasiados días. Y tampoco fue desventido, digamos, todavía no hay una... Por parte de Rossi, del ministro de Defensa, no hay una línea política clara en cuanto a... A por dónde vamos, ¿no?, con este gobierno de Ariadne. Concretamente, Rossi no censuró las palabras del jefe del Ejército, ni tampoco su actividad en torno a la visita virtual, como sea, a las distintas guarniciones donde expresaba un discurso que tenía matices bastante cuestionables. Sí, esto sumado a la inconducta de Alberto, al decir inconducta al referirse a los genocidas, a los perpetradores, etc. Entonces, por otro lado, nos acusia el tema de la toma en Guernica, en realidad, la represión posible, ya que mañana se cumple la fecha, digamos, del desalojo. No sé si hasta ahora, yo, en lo que estuve de la mañana, se levantó esa fecha o no, creo que no. Lo que hay que saber... Hay una negociación en marcha ahí, pero... No hay que dejar de decir, perdón, Marcelo, no hay que dejar de decir que ahí vinieron de bala a un compañero porque estaba entre la gente encima, zafó, pero vinieron de bala a un compañero y hay dos policías presos por eso. Eso hay que decirlo, ¿eh? Sí, eran cuatro, además bajaron de un móvil civil. La otra... Abrieron fuego. La otra cosa que habría que mencionar es que se ha elaborado un proyecto de distribución de las tierras donde estarían incluidas la gente de Guernica y que tienen todo el apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál? ¿El de la gremial de abogados? No, no, creo que viene de... Uno de Kicillof. Fue un proyecto de Kicillof para hacer la distribución de las tierras. Es una especie de... No, pero es un traslado. O sea, el proyecto del Ejecutivo... Vamos a poner plantas sobre el negro. Aquí hay un juez del Poder Judicial que es quien manda a desalojar y ese plazo es mañana, en principio. La... Pero con ese... A ese juez... A ese juez... La policía de la provincia de Buenos Aires va a ejecutar la orden del juez sin intervención del Ejecutivo. Primero, el Ejecutivo que está haciendo... Perdóname, María. A ese juez se le ha presentado el proyecto del Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires para negociar una salida que no sea la ley de expulsión... La decisión de expulsión de los que han ocupado los terrenos. La... Esa elaboración pertenece al Ministerio de la provincia de Buenos Aires donde... Sí, 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 sí. De hábitat. No, no, eso lo sabemos. Hay un... Donde se ha creado una nueva instancia... Hay un artículo en Página 12 de hoy que es muy claro al respecto. Pero el plazo, digamos... No vi Página 12 de hoy, pero sé que se ha creado una instancia que quedó en manos de Teresa García que es para elaborar un proyecto donde se pueda distribuir, lotear los terrenos y eso será presentado el juez. Sí. De todas maneras... Bueno, por eso. Pero, digamos, el proyecto del Ejecutivo que ya se está llevando a cabo hace tiempo, hace días, porque es hablar de uno en uno y llevar asistencia mientras tanto, pero sigue corriendo el tiempo en donde la fecha decretada, digamos, por el juez es mañana y... O sea, es el 1 de octubre y la policía ya anticipó con represión con bala de fuego porque este pibe se salvó de milagro. O sea, esa madrugada estuvimos todos... O sea, hubiera sido un crimen por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires, la bonaerense, que podría haber desencadenado un paralelo con el de Mariano Ferreira. O sea, es gravísimo lo que pasó el otro día en Guernica. Gravísimo. Porque se anticiparon, porque no había orden de desalojo para esa fecha, que por otro lado ya está... Ya está... O sea, ya estaba en ese momento en que ejercieron esa represión. ya estaba... pospuesta, digamos, la fecha de desalojo. Y la... Y que estén presos, no quita que... Podría haber muerto tranquilamente. Y es más, todavía no se sabe porque la verdad es que le pararon la hemorragia en la madrugada de milagro. Pero bueno... Salió de la operación, de la parte más grande de la operación, salió bien, pero era una cosa... Pero está todavía en terapia intensiva y no sabemos qué va a pasar. Tiene 21 años el muchacho este. Y además... María, María, pero estábamos con el tema de la Corte Suprema. De la Corte Suprema, exactamente. Yo traigo lo de Garnica por los siguientes. Comparto lo de tu preocupación y tu interés es el mismo que el mío por el tema de Garnica, pero me parece que nos fuimos de lo que estábamos hablando, ¿no? No, pero yo te estaba presentando... En realidad te estoy presentando esto para ponerlo en contraposición a la flagrancia con que se viola la Constitución directamente. O sea, la Corte Suprema violó la Constitución en un acto de impunidad de la fuerza aberrante. Y entonces la pregunta es, digamos, la acción de este gobierno tiene que garantizar, por un lado por un lado el cumplimiento de la ley y por otro lado la decisión de derechos, ¿no? O sea, en ella, por ejemplo, porque estamos, o sea, yo lo que te quería hacer era un paralelo entre la actitud de gobierno en cuanto a este fallo de la Corte y en cuanto a la problemática de Guernica. Porque pareciera que los ricos o los poderosos burlan la ley primera a la Constitución flagrantemente se mueren de risa y las personas que necesitan un lugar para vivir están sujetas a que le den palo. Tranquilo, o sea, es como una situación terriblemente crítica. Sí, bueno, ahí te pide Rubén Paso ahora, María, ahí vamos ordenándonos un poquito, dale Rubén. No, bueno, no, quería que siga porque ya se termina la media hora, que siga Marcelo porque Marcelo, bueno, un poco por lo que dijo María y un poco por lo que quería expresar, démosle lugar al invitado, así puede. Después seguimos igual, después de las 14. Claro, exacto. No, yo creo que María no podemos caer en la ingenuidad de sorprendernos. Bienvenida al mundo real, esto se sabe que es así, se viene practicando y tuvimos cuatro años donde fue descarnado esto, a pesar de que ya antes venía la disputa de poder entre el Ejecutivo y el Judicial durante el gobierno de Cristina, no nos olvidemos, y por supuesto con los medios de comunicación que conduce Clarín hostigando todos los días desde todo tipo de artículos con inventos, incluso hasta con los humoristas tratando de bastarrear a la presidenta en aquel momento. Yo creo que hay una decisión de que la Corte Suprema siga siendo, como decía antes, el grupo de tareas, el grupo de choques, la punta de cansa como le quieran llamar, para defender el proyecto neoliberal que fueron cómplices durante toda la gestión de Macri. Entonces, no nos podemos sorprender porque esté tan desnivelada la cuestión. Ellos nunca respetaron exactamente la Constitución. Desde el primer día, cuando aceptan estos dos señores ser designados por un decreto del presidente, a partir de ahí ya se merecen el juicio político y cualquier consideración que ellos hagan está viciada de nulidad por no reunir las condiciones de calidad institucional que debe tener la Corte Suprema. Claro, pero en un momento, Marcelo, estábamos con un gobierno que nosotros éramos oposición. Ahora tenemos el gobierno nosotros. La pregunta es... María, tener el gobierno no es tener el poder. Entonces, tener el gobierno te demuestra que nos ha costado varios meses poder llevar a discutir en el Parlamento el proyecto de ley sobre el aporte solidario de las grandes fortunas y eso antes tendría que haber salido por un tubo pero no... Hay una disputa que no nos permite tomar decisiones profundas porque no tenemos los números necesarios en la Cámara de Diputados. Entonces, el cuello de botella, eso es lo que pasa. Y esto tiene que ver con algo que decía Rubén antes que hablando de Yrigoyen que lo valida la Corte Suprema pero no nos olvidemos que el procurador que valida el golpe contra Yrigoyen se llamaba Horacio Rodríguez Larreta. Te hago una modificación. Era uno de los integrantes de la Corte Rodríguez Larreta y acá tengo... No, no, era el procurador. Mira, acá está... En medio de todas estas consideraciones de Yrigoyen el tribunal resolvió acusar recibo en el libro Rodríguez firmado ante mí doy fe al Figueroa Alcorta, Norberto Roberto, Guilherme Lavalle, Antonio Zagana, Zagana, perdón, Horacio Rodríguez Larreta y Raúl Jiménez Vivera, secretario. Era uno de los integrantes del tribunal. No, me parece que es un error pero bueno, no varía. Tengo el texto de la acordada del gobierno de la Corte de vivir lo provisional. Pero igual, está ahí. Estaba ahí. Estaba ahí. El fondo de la Corte de la Corte. La pregunta es hacia, digamos, es, ya sabemos que la correlación de fuerzas, ya sabemos que nosotros somos institucionalistas, lo sufrimos esto con lo que fue la ley de medios, que pudimos en ese momento, podíamos en ese momento pisar fuerte, Cristina, hubiera podido aplicar la ley de medios, el artículo 166, por la fuerza, con un decreto legítimamente con el Poder Ejecutivo y no lo hizo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la decisión que va a tomar esta alianza gobernante en este momento? Por eso empecé con lo de Rucci. No, pero, a ver, a ver, yo quiero hacer un aporte y lo dejamos picando porque ya vamos al corte de las 14, pero la seguimos después. Yo coincido con María en lo siguiente. Está claro que nosotros tenemos una relación de fuerzas desfavorables, que la pandemia complicó muchísimo las cosas, que recibimos un país totalmente endeudado, sin recursos, con un montón de cosas que había que corregir, empezando por el salario de trabajadores, por un montón de gente que había caído abajo de la línea de pobreza, que tenía necesidades básicas insatisfechas, alimentarias, de vivienda, de salud, el sistema sanitario destruido. Bueno, ya sabemos todo eso. Yo creo que está bien sabido. Yo no sé si coincido tanto, María, con vos en esto de que ya sabemos que las relaciones de fuerzas son así. Yo a veces veo compañeros que parece que hablaran como si no entendieran bien esas relaciones de fuerzas. Y como dice Marcelo, coincido, tenemos el gobierno pero no tenemos el poder. Entonces, a lo que yo digo es, nosotros podemos contrarrestar lo que hace la derecha, la oligarquía argentina, a través de la corte y a través de innumerables hechos que han sucedido en estos últimos meses. Ahora, eso es relativo lo que podemos hacer en contra porque ellos tienen un gran poderío y una gran fuerza. Tienen la parte de la justicia, los medios de comunicación, las fuerzas de seguridad sublevadas en su momento, el ejército con reivindicaciones de la represión pasada, bueno, un montón de cosas que se juntan que son muy duras de enfrentar. Ahora, también tenemos que revisar lo que hacemos nosotros. Entonces, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, la bonaerense desmadrada no es una cosa que surgió ahora, es una cosa que se alentó. Ahí se designó un ministro que hablaba como un militar del proceso para alentar a la fuerza. Entonces, ahí hay un error y hay que recorrer. Exactamente. Y eso no se corrige y parece que hay que corregirlo. No, yo sé, puede ser que no sea el momento, todo lo que ustedes quieran, probablemente no haya quien seguir a hacer cargo de eso, tampoco, eso lo hablábamos en un programa anterior, quién se va a hacer cargo de esa fuerza que es una fuerza que siempre fue un desquicio que nunca la pudimos controlar plenamente. Pero también, por ejemplo, se recupera el salario y hay muchas paritarias buenas, pero los trabajadores del Estado, los trabajadores del Estado en este momento que hay que redistribuir la riqueza, que hay que pagar ATP, que hay que pagar IFE, que hay que atender un montón de tareas esenciales del Estado que está cubriendo un montón de huecos que dejó el neoliberalismo, se nos ofrece un 7% de aumento para los trabajadores del Estado. No, son cosas que no se entienden, que no se comprenden, que cometen nuestro propio gobierno. Y esa decisión del aumento pasa por el Ejecutivo, no necesita la aprobación de las cámaras legislativas. Exactamente, y además, ya nos da el corte, y lo dejo para el próximo, lo dejo para... Le dejamos los micrófonos bien calientes a Marcelo, pero antes quería aportar esto, nada más cortito, faltaba, en el raconto que hicieron de golpe de Estado de los últimos, Manuel Zelaya, que fue el primero que cae en 2009. En Honduras. Exactamente. Vamos a la tanda y la seguimos con el micrófono bien calentito. No, de Carlitos o Gastón, lo que estén en el... Este es el pueblo, para el pueblo liberación. Radio Rebelde, la radio de todos. Noticias. Política. La Corte otorgó una licencia extraordinaria a los jueces Bruglia y Bertuzzi. Esta decisión administrativa por 30 días y con goce de haberes fue dispuesta por el máximo tribunal luego de aceptar ayer el pedido de Persaltun de ambos magistrados para revisar sus traslados suspendidos. La Corte aclaró que cuando recibió el pedido de licencia de los camaristas giró la solicitud a la Cámara Federal de Casación Penal para que resolviera y que ésta no formuló objeciones, por lo que se les otorgó lo solicitado. Silvia Magdalani se presentó a indagatoria en el juzgado de Dolores. La ex subdirectora de la AFI en el macrismo concurrió ante el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla para ser indagada en la causa por el presunto espionaje ilegal en la que está detenido el falso abogado Marcelo D'Alessio. Magdalani de esta manera cumplió con la citación al igual que ayer lo hizo el ex director de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas. Ambos están acusados por las tareas de espionaje ilegal realizadas en 2017 desde bases ubicadas en la provincia de Buenos Aires sobre organizaciones sociales, movimientos populares y referentes políticos. Desde Nación destacan los alcances del plan de viviendas bonaerense. El subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Luciano Scatolini valoró el anuncio del gobernador Axel Kicillof para la construcción de más de 33.000 viviendas sociales, la creación de nuevos barrios y el acondicionamiento de lotes con servicios para la construcción. En comunicación con Telam Radio esto decía al respecto. El gobernador Axel Kicillof tomó una decisión que creemos que es de gran importancia y de gran valentía también porque es no mirar más para un costado en un tema estructural de la Argentina y especialmente de la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con el acceso al hábitat, al suelo, a la vivienda y lo hace con un criterio que creemos que es muy acertado que es coordinar las distintas áreas de gobierno que pueden y que deben resolver conjuntamente desde distintas miradas pero con un objetivo común esta necesidad social impostergable. Más información en www.trian.com.ar Comunicate con Radio Rebelde Déjanos tu mensaje de audio de WhatsApp al 11-55-95-63-67 11-55-95-63-67 Agenda el número y participa de esta asamblea radial o seguinos en las redes en Facebook Rebelde AM740 y en Twitter AM740 Rebelde para el pueblo lo que es del pueblo porque el pueblo se lo ganó tercer bloque para el pueblo lo que es del pueblo bueno escuchábamos en el corte el noticiero del TELAM ahí dice que la corte suspendió por 30 días con goce de sueldo para eso es muy importante que sea con goce de sueldo a estos jueces hasta que da la sensación de que están como ya estableciendo un plazo de decisión no 30 días para decirlo o quizás sea 30 años o 30 meses no se sabe porque la corte no cumple ningún plazo no se aviene a ningún plazo retomando un poco lo que habíamos dejado y Marcelo te hizo la postavoz yo a lo que voy a lo siguiente podemos generar acciones y tendríamos que hablar ya mismo de cosas muy positivas como lo que se está armando para el 17 de octubre que ya lo dijimos esto que decía también en el noticiero de la propuesta de 33.000 viviendas de Axel inclusive algo que pasó totalmente desapercibido una entrevista que tuvo por vía telefónica el presidente con el presidente Xi Jinping de China donde se hicieron unos acuerdos importantísimos donde se extiende un préstamo de 5.000 millones de dólares en el estilo swap que ya teníamos y amplía y hay un montón de grandes proyectos que se van a elaborar por supuesto que no vamos a analizar a sobrecerrado la relación con China pero de alguna manera nos pone en otro eje político internacional y eso me parece que es positivo porque lo que se está haciendo a través de la fuerza las poderosas fuerzas locales en acción respaldada por la embajada norteamericana es empujarnos nuevamente al patio trasero del que siempre hemos querido salir así que esto más allá de las consideraciones particulares que hagamos me parece que es algo que habría que resaltar ese encuentro inclusive una posible visita del presidente chino a la Argentina o a su vez o quizá sea una visita de Alberto a China no se sabe en cuanto se puede hacer cuando las condiciones de la pandemia lo permitan y todo esto queda un poco diluido por las maniobras que siempre hace la derecha y que pone tapa en otro lado pero vos imagino Marcelo te salís de la vaina por hacer alguna ampliación o algún comentario si tengo 3 o 4 cositas que quiero decir rápidamente la primera es que no nos olvidemos que el día 10 de diciembre apenas asumido la fórmula presidencial asumida Alberto y Cristina mientras que Alberto se iba a la Casa Rosada Cristina se reunió ahí en ámbito de la Cámara de Diputados con el representante del gobierno chino que es una aceitada relación que viene cada vez más profunda y que tiene algunas demostraciones grandes y que Cristina no no tiene ningún empacho en disimular como por ejemplo cuando viajó al sur para dar comienzo a la nueva actividad de las represas que están financiadas por el gobierno chino cuando no quisieron seguir adelante durante el gobierno de Macri porque el gobierno de Macri quería cambiar el operador argentino y ponerlo a la banda de Caputo y de todos los demás y los chinos no quisieron aceptarlo hay una relación que está dando frutos y que es muy importante en distintos niveles China está en este momento compitiendo con Brazil como el primer país en relación económica con la Argentina eso superó a Estados Unidos que siempre tuvo una balanza comercial muy favorable hacia ellos en relación con la Argentina ahora China está a punto de desbancar a Brasil y quedar como primer país en el acuerdo económico y otro de los temas que yo quería decir que en torno a lo que mencionaba del 17 de octubre que me parece que si tenemos que salir un poco de la parálisis en la que estamos yo hacía una propuesta en distintos ámbitos que el 17 de octubre a las 23 y 10 de la noche obviamente se cumple exactamente la hora en que el general Perón salió al balcón y yo decía que en ese momento podríamos lanzar cañitas voladoras cuentes nada de cosas caras ni peligrosas que hagan ruido que demuestren la vigencia que tiene el planismo en todo el país y en los lugares más humildes esto aprendería muchísimo de poner unos puentes o alguna cañita voladora para celebrar el aniversario a la hora que fue la presentación del general Perón bueno a mí me gusta mucho yo sabía que María iba a saltar con la cañita voladora Rubén Rubén usted perdóname quería hacer otra más que tiene que ver con lo que hablaba con María sobre el tema del poder yo quiero hacer un comentario sobre dónde está realmente el poder como se ha visto y un ejemplo son los juicios de lesa humanidad que se llevaron adelante durante el gobierno de Néstor y Cristina esos juicios con algunas dificultades avanzaban y mientras fueran los militares los que se sentaban en el banquillo esos juicios con alguna demora en torno a los momentos electorales y qué sé yo cuándo seguían avanzando seguían avanzando y un momento se paralizaron casi definitivamente después se volvieron a arrancar pero fue clarísimo que cuando se empezó a juzgar a los civiles que fueron socios indispensables en la dictadura valga la redundancia cívico-militar del 76 se paralizaron porque el poder real está ahí en el poder judicial asociado con los poderes económicos y los medios de comunicación pero quién quién manda en esa propia componenda es el poder judicial exacto Rubén Rubén le damos paso a Rubén sí no no bueno primero nos vamos a tirar en contra a los adoradores de los perros que yo me cuento entre ellos pero no soy tan fantástico con el tema de los petardos pero no yo creo que es el debate de fondo un debate que se extinguió con la dictadura del 76 no lo de los perros digo sino dónde está el poder hasta la dictadura militar el debate nuestro en los 70 era dónde está verdaderamente el poder y la necesidad la obligación de ir a discutarlo verdaderamente bueno retornada a la democracia post dictadura ese debate quedó desplazado pero creo que no va a quedar anulado yo creo que fue desplazado y que en este momento en estas circunstancias más que nunca en toda la región porque hay un dato que sabemos todos que acá no lo expresamos pero que sabemos todos que de todo esto hay una estrategia geopolítica de Estados Unidos del Departamento de Estado y esto no es casualidad que Janine Añez salga a despotricar en la Odu contra la Argentina y tampoco que Bolsonaro vuelva a decir que este es un país que va a caminar de eso porque esto es una estrategia y la Corte Suprema corre para el Senado también por eso yo lo que creo y acá vos diste en el clavo Marcelo es que hay que volver a ese debate y buscar la disputa cultural el debate de las ideas con respecto a esto porque si no el poder establecido y real siempre nos va a pasar por arriba recordemos que Cristina en el 2016 en un reportaje reconoce que ella nunca llegó a tener más del 25% del poder real y bueno este es el debate que nos debemos si ahí le doy paso a María antes quiero hacer una una comparación histórica la situación del 74 75 76 con muchísimas movilizaciones nosotros algunos de nosotros por supuesto no María que era muy joven algunos de nosotros vivimos esas movilizaciones multitudinarias y también los grandes conflictos internos que había que eran conflictos incluso armados que había internos y el contexto internacional el contexto regional ustedes recuerdan que Perón siempre decía que la única política importante es la política internacional el contexto internacional era muy parecido al de ahora porque había dictadura en Chile ahora hay un gobierno formado por muchos de los que integraron formaron parte de esa dictadura que es un gobierno neoliberal hay dictadura en Bolivia hay este un gobierno que sigue siendo del mismo signo que tenía Stroessner en Paraguay hay un gobierno de derecha en Uruguay y ni hablemos del gobierno de Bolsonaro en Brasil o sea la situación es muy similar estamos aislados en la región hay que remontarse muy al norte para encontrar posibles aliados en todas estas circunstancias y me parece que en los 70 eso fue trascendental fundamental para el golpe del 76 y por eso tenemos que tener mucho cuidado en estos momentos yo por eso si bien coincido con María que algunas cosas que son resortes de nuestro propio gobierno se podrían hacer de otra manera en política internacional la cosa todavía es más complicada que eso y estamos viendo hoy salió por suerte una una declaración de nuestro representante de la Valle Raimundi que de ninguna manera aprueba en la ONU perdón no en la ONU donde nuestro representante no aprueba el informe que hizo Bachelet para la ONU sobre Venezuela me parece que eso es una buena decisión porque y requiere bastante audacia porque ahí hay un lobby en contra de Venezuela muy grande que se está hablando de que se va a aprobar en la ONU una intervención armada no sé si se va a dar pero ya se está rumoreando eso por eso digo que no perdamos de vista la situación internacional María Vale miren en principio vuelvo a lo de Ernica que me parece que es muy importante muy crucial vuelvo al discurso de campaña de ambos de Cristina y de Alberto donde decía entre los jubilados y los bancos y las lics prefiero los jubilados digamos vuelvo a haber retrocedido en no haber auditado la deuda antes de hacer el primer canje o la primera quita o el primer arreglo que estamos digamos estamos de acuerdo yo voy a apoyar siempre porque nosotros nosotros no sabemos cuáles son las tensiones hay inteligencia hay información de inteligencia como decías vos Guille estamos rodeados de bueno estamos sitiados de alguna manera de gobiernos de derecha que han accedido al poder por medio del golpe la mayoría de una manera u otra la mayoría o sea el partido judicial continental ha puesto a Bolsonaro opera proscribiendo a Correa y a Bebo algo en Paraguay algo en Paraguay algo en Paraguay etcétera digamos en este momento los resortes como decías vos que tiene el gobierno es imperioso que los use es imperioso que los use o sea la gente no puede esperar en este momento no puede esperar por lo menos la gente de Guernica no puede esperar y nosotros como gobierno siendo una alianza no podemos no se nos puede escapar una represión porque eso es es básico o sea nosotros podemos hablar sobre las reivindicaciones pasadas por un tweet y podemos ir y tratar de encarar una reforma en la educación de las fuerzas armadas pero son cosas a largo plazo la pandemia nos hace que lo que podemos hacer hoy lo hagamos hoy hay que por eso digo vos me decías el plan del gobierno de la provincia de Buenos Aires es fantástico pero todas las organizaciones en Guernica dicen es insuficiente es insuficiente ¿por qué? porque es para después y no sé si se dan una idea los oyentes las oyentas 2.500 familias son 10.000 personas que están que es un pueblo directo o sea no es una toma que vos te imaginás un terreno que el vecino te lo tomó porque te descuidaste es un montón de gente no se te puede escapar una represión ahí no se te puede escapar siendo gobierno esa es mi mi inquietud y mi alarma porque siendo que estamos cipiados hay cosas que sí podemos hacer y esas las tenemos que hacer o sea la próxima vez que se nos ocurra ir por la intervención barra expropiación de una empresa como Vicentín tenemos que asegurarnos de que eso vaya a ser posible y tenemos que instrumentar todas las cuestiones para que eso sea así menos palabras y más hechos que es como actuaba Néstor Néstor se siría en su cabeza vamos a recuperar la ESMA y vamos a decir que somos los hijos de 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 las madres y las abuelas y vamos a decir que somos que somos parte de la generación diezmada y vamos a decir que no les tenemos miedo y que ahora el jefe de las fuerzas armadas es el presidente de la nación un pueblo civil que lo hacía y se acabó después y se sostiene puede ser puede ser Guillermo si quería decir un par de cositas una que tenemos debates paralelos que tendríamos que ver cómo se agotan acá hay una decisión de la ministra de seguridad de tratar de eliminar las pistolas Taser y sin embargo tenemos al ministro de seguridad de la provincia y al presidente de la cámara de diputados de la nación defendiendo las pistolas Taser entonces creo que son de discusiones que no son menores porque van marcando el camino no es cierto creo que eso es una cosa que hay que ver cómo se define y quería hacer hincapié en algo que dijiste vos Guillermo que tiene que ver con la presentación de Raimundi en la OEA es el embajador argentino en la OEA no es una opinión personal porque lo que hace es transmitir la opinión del gobierno y que ha dicho cosas fuertes incluso ha señalado sin nombrarlo a Estados Unidos como responsable de la situación corresponsable corresponsable de la situación en Venezuela hay varias frases pero hay una frase que dice en su informe Raimundi deberíamos mirar las condiciones de este contexto hablando de la situación en Venezuela y se crean condiciones para que exista una situación de emergencia y se acusa solo al gobierno como si fuera el único responsable de esta situación de emergencia esto entre otras cosas más fuertes que dijo en tu presentación un comentario que me gustaría hacer es allá estuve un rato viendo el debate entre Trump y Biden ¿no? Trump y Biden para los que hablan así lenta gracias gracias Varela gracias la verdad creo que hay un debate más de presidenciales y dos debates de vicepresidentes la candidata vicepresidenta de Biden y Mike Pence que vuelve a ser candidato de Trump la verdad fue muy desprolijo se pisaban unos a otros pero por los momentos que yo vi lo vi pero podemos prestar a Marcelo Boneri para que los organice siempre sí sí el moderador empezó por su ausencia le digo la verdad que el debate fue bastante malo desde el punto de vista de la organización y demás y yo lo vi a Trump muy seguro muy confiado y a Biden lo vi titubeando muchas veces muy expuesto a la crítica lo que pasa es que los demócratas de derecha en Estados Unidos tratan de dibujar unos aspectos progresistas de su propuesta y en las cosas de fondo me parece que no difieren mucho de lo que proponen los republicanos y esto si no tienen un buen representante un buen liderazgo como era Obama en su momento bueno otros que tuvieron como Kennedy que se yo les es difícil contrarrestar el discurso que es un discurso supremacista es el discurso de los blancos norteamericanos el de Trump más exagerado que nunca como republicano y por lo que las informaciones que a mí me llegan las encuestas se están equilibrando mucho y no hay que descartar que Trump sea reelecto eso es un escenario que también tenemos que analizar porque muchos también caen en la ingenuidad de pensar bueno que Biden le llevaba 10 puntos en las encuestas y esto no no están así las cosas se van modificando se va asimilando el tema de la pandemia la cantidad de muertos no se responsabiliza tanto a Trump por eso como sucede en otros países que finalmente se ve que aquí en la Argentina por ejemplo nosotros veníamos muy bien con las medidas de Alberto pero aumentó muchísimo la cantidad de muertos y vamos a estar más o menos parejo con la cantidad de muertos de los países vecinos así que no quizás en la proporción de Brasil pero en la proporción de otros países que más o menos llevaron adelante distintas formas de cuarentena entonces todo esto para mí va a aportar a que es probable que Trump sea reelecto y si Trump es reelecto si bien no existen grandes diferencias en las políticas demócratas y las políticas republicanas en la región sí me parece que es factible alguna medida de fuerza militar sobre Venezuela lo que provocaría un gran retroceso en la región y eso me parece que es inminente es inminente por eso digo que el debate si bien es una parte de la resolución electoral del aporte a la campaña electoral a mí me hizo ver a un candidato democrata muy flojito muy con pocas chances me pareció a ver Rubén el proponente no estoy totalmente de acuerdo es muy probable que gane Trump de cualquier manera Biden y lo voy a decir a su manera Varela Biden vendría a ser de los demócratas el ala que se parece a los republicanos más moderados con lo cual mucha diferencia no hay pero haría este comentario también es posible que Guillermo Moreno se ponga contento si gana Trump porque Moreno dijo en varios reportajes que al peronismo le fue mejor con los gobiernos republicanos ustedes saben quien fue el presidente de Estados Unidos quien era en 1955 Eisenhower exactamente y Eisenhower que era republicano exactamente entonces hay que avisarle al compañero Moreno que no nos ha ido tan bien con los gobiernos republicanos como el dice pero bueno ni hablar de Reagan ni hablar de Reagan bueno por eso hay que explicarse del compañero Guillermo Moreno que ahora se pone arriba del peronómetro pero digo no volviendo al debate más serio digo no el tema pasa por ahí yo creo que la región está amenazada por un demente como Trump pero que está apoyado por las grandes corporaciones armamentistas de Estados Unidos y por los sectores más conservadores que quieren volver a que el patio trasero que seríamos nosotros vuelva abajo elegido absoluto de Estados Unidos pero yo tengo para mí temo que no con Biden la diferencia no sea muy grande por eso es interesante me parece que lo más interesante que hizo el gobierno hasta ahora son estos acuerdos con China y el encuentro con JCPen de Alberto días pasados hace dos días creo yo creo que por ahí es una posible salida por ahí yo creo que Argentina puede encontrar una luz aunque también nos pone algún tipo de represalia se lo quería preguntar a Marcelo a ver que opinás con él yo creo que no se enerva más todavía que hablemos por eso yo le quería preguntar a Marcelo si vos ves que esto puede hacer una salida realmente a todo a este enfrentamiento que tenemos a nivel regional mirá se me cortó el sonido recién no no pude seguir con detenimiento en posición ahí me escuchás mejor si ahora te escucho mejor vos me veías a mí no decía decía que para mí si gane Trump o gane Biden que decía que es el ala demócrata más parecida al ala republicana más moderada que no creo que tengamos una suerte muy diferente y que este encuentro de Alberto con Xi Jinping que fue hace un par de días creo que puede ser la búsqueda de una salida a este atolladero regional que tenemos que como bien expresaba Valera antes estamos rodeados con Estados Unidos impulsando toda acción desgastante del gobierno y que consideramos porque puede ser un revulsivo también estos acuerdos con China si esto a nivel político y a nivel económico puede ser la búsqueda de una salida por parte del gobierno a este atolladero por parte de muchos observadores afirmaban que Hillary Clinton hubiera sido mucho peor que Trump en política exterior cuando ganó Trump que uno se agarraba la cabeza otros sostenían que en temas de política exterior hubiera sido mucho más grande y además hubo antecedentes de todo su comportamiento con la situación del Medio Oriente y demás cosas que han pasado durante la gestión de Nancy y por eso lo que hay que ver es que no todo lo que brilla es oro y las promesas en campaña de los yanquis no tienen mucho asidero con la realidad posterior lo que sí me parece que acá falta un elemento fundamental que es cómo se va a reorganizar el mundo a partir de la post-pandemia que eso va a determinar realmente la relación de fuerzas y creo que en definitiva estos personajes lo único que hacen es responder a intereses y a directivas superiores a ellos que ellos lo único que hacen es nosotros lo hemos visto acá en relación a Macri lo que pueden llegar a hacer es gestionar las instrucciones que reciben de sus de sus mandantes ¿no? Faltó una parte de lo que te preguntaba quizás lo más importante ¿vos crees que este acuerdo con China que estás tratando ¿puede ser una luz para la economía argentina y para salir del atolladero de la región? Yo creo que evidentemente hay hay una posibilidad de poder pararse de otra manera ante la prepotencia del imperio ¿no? Y que eso para nosotros nos serviría para poder establecer distancia de las decisiones de la dependencia de ellos pero hay que ver bueno usando una metáfora futbolística la pelota está en el aire Marcelo que tenga suerte tu equipo esta noche que juegan con el San Pablo ayer te fue bien a Boquita así que están todos contentos y ustedes saben que yo soy del equipo del presidente así que te mando un abrazo muy fuerte Marcelo te exprimimos como un limón oye no me parece bárbaro y me encanta estar con ustedes con ustedes tres Carlitos y todos los del presidente ¿no? sí hay que hay que seguir machacando la relación de fuerza nosotros la demostramos en la calle y esto es lo que no nos está permitiendo ahora poder avanzar en la disputa política pero que no se crean que lo que está pasando hoy va a ser eterno vamos a volver a la calle y vamos a mostrar cuál es la fuerza del pueblo ¿no? perdón perdón Marce antes de irte el 17 de octubre para los que no consigan pólvora también está la posibilidad de colgar banderas en los en los balcones mirá te están impulsando muchas 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 hay compañeros que están impulsando una gran pegatina de afiches prefabricados hechos manualmente por cada uno que peguen carteles en donde puedan recibiendo el 17 de octubre y repudiando a toda esta gente que está tratando de hacer tanto daño como todo el macrismo los anticuarentenas y todos los que están expresándose en este momento en la calle bueno devolvérselos con con carteles y con otras actividades que se van a hacer de acuerdo a la posibilidad que tenemos los que respetamos la decisión del gobierno de mantener el distanciamiento social fantástico y el que consigue pólvora la emplea no hace falta como decía Rubén no hace falta asustar a los perros hay que asustar a los gorilas lo que hay que hacer cañitas voladoras que no hacen ruido que se vea iluminado el cielo a las 23 y 10 que es la hora que el general Perón empezó este este 17 de octubre del glorioso ¿no? seguro seguro un abrazo fuerte Marcelo te volvemos a llamar seguro muy pronto un abrazo un abrazo a todos y muchas gracias un abrazo a todos